TV Compacta, segunda parte ¿Cuál es? Tu tumba, tu tumba ¡Qué alegría! Sin duda es la aparición del loro, es la noticia del día Ya mismo voy a poner un disco de los tuis para festejar Alejandro, con Cleo en tus manos Ya en tu hogar De alguna manera es Volver a vivir, ¿no? Me volvió el alma y el cuerpo Estoy feliz, estamos todos felices La vi que estaba tan Tan... ¿Cuál es el loro? Estaba compungida dentro de la jaula Me echó un bollo ¿Reconoció inmediatamente? Sí, me reconoció inmediatamente Se tiró contra los barrotes de la jaula Y con diferentes tonos me hacía ola De diferente manera Cuando fuimos para el coche Ella ya empezó a cantar la canción Que tiene como latiguillo Que es la de Cleopatra Así que me quedé tranquilo Igual que ayer Al final el dictador del pro, Carlos Pirovano Salió a responder por sus controvertidas declaraciones Que se conocieron ayer En las que día Twitter Hablaba sobre la educación pública Sin duda este hombre No es de los que cambian su opinión De un día para el otro Sigue siendo muy polémico Lo que dijo Carlos Pirovano Legislador del pro Por Twitter, Daniel Carlos Pirovano Y si asumimos que la educación pública Está muerta Y con esa plata Le pagamos a los chicos Una escuela privada Pensamientos transgresores Él mismo tuvo que aclararlo O intentar por lo menos En estos términos Yo estoy muy involucrado Con ese pensamiento Tan involucrado Con ese pensamiento Que no puedo dejar de sufrir El estado en que se encuentra Y el hecho de sentir que hoy Todos los años Es lo mismo La educación Pareciera que es lo último Importante De todo esto Yo me arrepiento De haber hecho este Este tweet primero Porque no me correspondía Meterme en el tema educativo Porque no es mi tema Hoy esto está sufriendo De una manera terrible Que habrá gente que piensa Que la educación pública Está muy bien Hay que sostenerlo Y mantenerlo como está Deberíamos mejorar La educación pública Pero no corrige Lo que dijo en el Twitter No, eso es lo interesante De la frase No te entiendo, Julio Esto no puede ser Por suerte la Mole Mo Y salió a responderles A los que lo apreciaron Y dejar en banda su sueño 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 Acuérdense bien de esa palabra Porque es la única Que van a entender Porque está Atento la Mole Ahora escuchamos tu versión Vos dijiste No les quiero ver las caras A estos chicos Cuando Jorge te preguntaba Jorge Real Acerca de si te acercaste O si vas a ir Yo nunca dije eso Por eso Pero no A mí me parece que Perdóname Pero me parece que no está bien Porque vos dependés un año Un sueño La gente vota Para que vos vayas Y pelees por ese sueño Y en definitiva Hoy por hoy Estamos hablando de algo Que también es incierto Hasta para vos Porque nunca le conociste La cara a esos chicos No se la conocí No se la pienso Conocer tampoco Fue por un momento Fue por un momento de calentura Un momento de bronca Hola chicos Escúchame 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 Qué alegría Qué alegría Claridad la tienen previa La semana que viene Empiezan las clases Y necesitas que alguien Te despeje algunas dudas A ver Llamen a Doma Ni a su pandilla La posibilidad Que tienen los alumnos A partir de este año En la provincia de Buenos Aires Alumnos secundarios De poder cruzar el año Aún con tres previas Me presenté en febrero Supongamos me quedaban Tres materias pendientes Me presenté en febrero Di las tres mal De esas tres Elijo una Para presentarme En un turno de marzo Exactamente Pero puedo comenzar A cruzar A partir del lunes que viene Exactamente Así sería La mayor síntesis posible Del caso No, no empezás a cursar Ahí está Yo lo acabo de leer En uno de los matutinos No, al grupo A lo que haces Es no perder el año Claro Te incorporas al grupo Y tienes que recuperar Esas clases perdidas De marzo ¿Cuándo no? Ya me mareó ¿En qué quedó? La producción Está confuso el tema No, no, sí, por supuesto Hemos tirado un kilo de confusión La producción nos dice Comenzás a cursar Con el curso repetidor Y después te pasan al otro Pero es Yo no entendía No, no, no Yo no lo entendía Es horrible ¿Me dejás rociar Con la fusión compitada? Sí Supongo que no Que no empezás con ningún curso Yo no empezaría con ningún curso No empezás ni con el repitente No empezás Bueno Vamos a tratar de hablar con Mario Porto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Durín! ¡Qué peca!